Ven, contempla pecado, en la cruz está el Señor Con espinas coronado está, colgado le cuesta respirar Ven, contempla pecado, lo que por salvar nos hizo Dios Ven, de luto, pecado, tu pecado perdonó Puedes ver el precio que pagó, la ira de Dios por ti sufrió Ven, de luto, pecador, pues Jesús tu maldición cargó Oh, la gloria de esta gran pasión Sangra el Salvador Oh, la fuerza del amor de Dios Dale al oración Oh, la fuerza del amor de Dios Ven con gozo, pecado, gracia brota en su dolor Por sus enemigos, Él murió Trayendo al contrito paz con Dios Ven con gozo, pecador Con su muerte, la muerte venció Oh, la gloria de esta gran pasión Sangra el Salvador Oh, la fuerza del amor de Dios Dale al oración En su muerte, la fuerza del amor de Dios En su muerte, la fuerza del amor de Dios En su muerte, la fuerza del amor de Dios Lo que por salvar nos choede Escribete y không canale En su muerte, lo que por salvar nos para salvar nos